Música También daré las gracias sobre todo también a Carmen, nuestra alcaldesa, al personal de fiestas Felipe Aldeguer, al resto de concejales de nuestra corporación municipal y por supuesto a todos los cesteros, cesteras, capitanes, moros y cristianos, abanderadas, abanderados, a todos muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a inaugurar lo que es el 33, la 33 edición del concurso de carteles, del que saldrá por supuesto el cartel que nos va a anunciar en las próximas fiestas 2013. Comentaros que este año pues hemos recibido 24 obras, 24 carteles y para gustos cada uno, cada uno por supuesto. Y nada más, dar las gracias a todos de verdad y este acto como unido al acto que tuvimos el sábado pasado con la elección de la dama, pues supone el inicio de nuestras próximas fiestas que están a poco más de dos meses. Espero que como siempre la disfrutemos, que tengamos ánimo para seguir y vuelvo a repetir, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias presidente, te mereces estos calurosos aplausos y el agradecimiento de la corporación municipal a la cual saludo, saludo a los cargos festeros que nos acompañan y a la familia festera que estamos hoy todos aquí. Te mereces esos aplausos porque la Junta Central de Comparsas está desarrollando un trabajo que ya viene de años anteriores pero que en estos años complicados estáis esforzándoos y las fiestas están saliendo con la misma brillantez y el mismo éxito sobre todo debido al gran esfuerzo que estáis haciendo vosotros. Así es que este ayuntamiento os agradece esa labor que estáis haciendo desde la Junta Central. Como bien has dicho, es la 33ª edición de este concurso de carteles. El jurado lo va a tener complicado porque algo ya he podido vislumbrar por ahí. Lo va a tener complicado. También hay que resaltar que es la 17ª edición también del concurso de carteles infantil y juvenil que también es un estímulo y aliciente de que estos chicos y chicas jóvenes vivan también la fiesta desde temprana edad. Y bien, la semana pasada fue el trampolín desde el que ya saltamos hacia la fiesta de Mueves y Cristianos. Aquí somos todos festeros. Y bien, pues en este inicio y este acto estamos preparándonos ya para esas fiestas esperadas por todos nosotros que esperamos con toda la ilusión, deseando que lleguen, porque también son un momento muy importante para nuestro pueblo. Las fiestas patronales y la celebración de humanos y cristianos en el corazón del verano que también nos ayudan al desarrollo turístico y económico de nuestro municipio. Tan importante en estos momentos, repito. Como novedad en las fiestas, y esto es una primicia, aquí el día de la Entraeta acabaremos todos los participantes en esa Entraeta informal que es como una fiesta para nosotros, para los festeros y para todos los que nos quieran acompañar. Pues como novedad acabaremos ese desfile, ese desfile informal en la Barraca Popular y allí lo celebraremos con un vino de honor para nosotros y para todos los que nos acompañan. Así es que feliz inicio de fiestas y vamos a cortar la cinta para ver esta exposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!